Cuando el deseo y la pasión ¿Qué quieres de mí? Todo Superan los límites A las tías hay que tratarlas como a los toros Plantarles cara y acorralarlas Si se dan cuenta La obsesión A la hora de matar no podemos dudar Es la que manda Márchate por favor Una película de Pedro Almodóvar Si toreas a un toro bravo bien Lo tienes que matar bien Matador ¿Te gustan los toros? Disponible en Flixolé ¡Gracias!